...en análisis británico y es miembro del Movimiento Europeo Británico. Paul Gordon, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cuál sería una primera valoración de estas elecciones en el Reino Unido? Pues yo creo que el punto que me sorprende más es lo de los votantes en feudos laboristas en el norte de Inglaterra, que de toda la vida han votado y apoyado al Partido Laborista y parece ser por el asunto del Brexit que han votado al Boris Johnson, ¿no? Cuando todo el mundo les había dicho que no era bueno para sus intereses de clase como trabajadores, ¿no? ¿No? Favorecer una especie de rebaja de los derechos de los trabajadores. Entonces me ha sorprendido mucho esto en el norte de Inglaterra y en el norte de Gális. Otra cosa que me ha sorprendido, pero no tanto, es esa progresiva diferencia entre Escocia y el resto del Reino Unido. Pero en términos que el Brexit está siendo cada vez más claro y polemizador. Lo que parece claro, señor Gordon, es que el Brexit ha quedado legitimado. A fin de cuentas, Boris Johnson, como único punto programático, llevaba a pisar el acelerador de esa salida del Reino Unido. Con esta victoria es como si casi se hubiera hecho un segundo referéndum por el Brexit. Eso es verdad. Aunque yo, como buen escofés, yo creo que desde luego en Inglaterra y en Gális el Brexit está más que legitimizado. Que ya no se puede decir pobrecita gente humilde que la clase política liberal les ha engañado a favor de la salida. No es así. Eso ha sido una victoria abrumadora en Inglaterra y Gális, pero en Escocia no es así. Entonces, o tratan de acomodar a la mayoría en Escocia de alguna manera, o va a haber un problema muy grande. Porque yo lo sé por mi propia familia, que ha sido unionista de toda la vida, que ya están a punto de saltar por los aires. Porque se creen, la mayor parte de los escoceses, que se les ha ignorado en la gestión del Brexit. Y eso es que va a estallar. Entonces, eso es un problema que Johnson, vamos a ver cómo lo trata de resolver. Lo que está claro, usted tiene toda la razón, si vemos el mapa de las votaciones, vemos toda Inglaterra pintada de azul a favor de Boris Johnson, pero nos vamos a Escocia y los Midlands y los Highlands son feudo del partido nacional escocés. Y Nicola Sturgeon ha dicho que con este resultado electoral ella se siente legitimada para un segundo referéndum de independencia. Es una pena, porque como le he dicho, yo vengo de una familia tradicionalmente unionista, pero es que lo que me cuenta mi familia es que están hartos ya, que no se toma en cuenta para nada la mayoría de los escoceses. Y eso no es nada nuevo en realidad, no es nada nuevo. El Brexit lo lleva a flote a la superficie del agua y es un asunto que se tendrá que tomar en cuenta. Vamos a ver si se puede solucionar. Yo me temo que a largo plazo esto va a ser la próxima batalla constitucionalista en mi país, ¿no? Y a que el Brexit se pasa a página. Y otra pregunta será saber qué es lo que ocurre en el Ulster, en Irlanda del Norte, porque en estas elecciones el partido unionista, fundado por el histórico reverendo Ian Paisley, ha obtenido ocho escaños, mientras que el Sinn Féin de Jerry Adam ha obtenido seis. Pero parece ser que si se lleva adelante ese Brexit habrá una frontera física en la isla de Irlanda. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no va a haber una frontera física porque el acuerdo que Johnson parece que ha alcanzado con Bruselas es que es una capitulación. Los unionistas en Irlanda del Norte están muy, muy cabreados con Johnson, igual que los escoceses, pero por motivos distintos. Porque les parece que Johnson les ha vendido por el río, ¿no? Se dice que ha capitulado y va a dejar una especie de frontera de aduanas entre la isla de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Entonces, frontera dura física entre las dos Irlandas no va a haber. Eso, desde luego, es lo que yo he entendido. Bueno, señor Gordon, aclárenos usted que, como bien nos ha dicho, tiene el corazón partido. Usted es conservador de toda la vida, es del movimiento europeo-británico, pero es escocés. ¿Ahora qué? ¿A quién va a votar? ¿Al partido conservador o se va a pasar al Scottish National Party? Pues yo, es un dilema, desde luego, porque yo soy conservador tradicionalista. No soy como Boris Johnson, que es un liberal en su vida personal y en sus valores. No soy ese tipo de conservador y, de hecho, Johnson ha echado a muchos tradicionalistas del partido o les ha hecho marcharse porque él ha cambiado el partido. Y eso me preocupa mucho. Y, en realidad, el asunto de Escocia, pues sí, me ha provocado, cuando me he despertado esta mañana, he visto el panorama, he pensado, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía, lo que nos cae encima. Ya nos contará a quién vota. Por cierto, quédese con la parte buena. Por lo menos han conseguido hundir clamorosamente al partido laborista. Ese socialismo rancio intervencionista de Jeremy Corbyn no ha conseguido convencer a nadie. Es que él, yo creo que su personalidad, su manera de ser, la verdad es que no era muy atractivo. Pero vamos a ver la realidad. Johnson tampoco. Es que hay mucha gente, sobre todo de clase obrera, que les ha parecido. Pero Johnson, como figura y personalidad, tampoco les gustaba. Se han tapado la nariz, por lo que yo he entendido, en esos feudos del norte de Inglaterra, porque les parecía que la clase política les estaba, se estaba burlándose de ellos, ¿no? Con el resultado del referéndum en el 2016, que trataban de paralizar o poner trabas al resultado del referéndum en Inglaterra. Esto está muy complicado. Está muy complicado la cosa. Eso estoy viendo. Tendremos ocasión de irlo comentando. Paul Gordon, representante del movimiento europeo británico. Muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Hasta luego. Muy buenas noches. Muchas gracias.